Con la presencia de las 11 familias beneficiadas, se llevó a cabo la entrega de las llaves de las viviendas que fueron reconstruidas en la Villa Salto-Regüen de Mulchen, las que fueron afectadas por un vorace incendio que las consumió en enero de 2015. La actividad contó con la participación del alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado en esta ocasión de la directora regional del Servio María Luz Gajardo y el diputado José Pérez Arriagada, quienes destacaron la labor realizada para que estas familias mulcheninas pudieran contar nuevamente con sus viviendas. El alcalde Jorge Rivas agradeció la confianza que depositaron las familias en el municipio, desde donde se hicieron las gestiones para conseguir un segundo subsidio con el Servio para ellas que permitiera realizar esta reconstrucción y señaló que este es un momento de mucha felicidad. Este momento es de enorme valor para las familias pero también para nosotros. Nosotros estuvimos con ellos en el momento que sufrieron la pérdida de sus viviendas cuando un incendio lamentablemente arrasó con ella y hoy día estamos con ella entregándole esta nueva vivienda. Por eso yo quiero agradecer la confianza de esta familia en nosotros, agradecer también al Servio principalmente, aquí hay un doble subsidio que se ha entregado, lo cual no es fácil de conseguirlo. Se hicieron todas las gestiones, se logró, hoy día estamos inaugurando, entregando esta vivienda. Es un momento de mucha felicidad, felicidad que entregamos a esta familia y felicidad que también recibimos nosotros, porque este es un problema no solamente de ellos en su oportunidad, también fue de todo Mulchen y de todas aquellas personas que solidarizaron amigablemente con ellas y en definitiva con nuestra comuna. Para mí es un orgullo como alcalde, primero que nada, haber logrado este nuevo subsidio entregado a través del Servio y por supuesto también aumenta la confianza de la familia en la gestión que nosotros llevamos adelante. Así que agradecemos a Dios, agradecemos al gobierno a través del Ministerio de la Vivienda y por ende a través del Servio y agradecemos a las familias que son ellas las que hoy día están felices con la entrega de este nuevo hogar. Por su parte, la directora regional del Servio, María Luz Gajardo, señaló que este es un momento especial, pues estas familias sufrieron una tragedia y afortunadamente se pudieron reponer sus viviendas, las que fueron completamente reconstruidas y espera que con esto mejore su calidad de vida. Es un momento especial porque son vecinos que sufrieron una tragedia, que tuvieron un incendio, que perdieron sus viviendas, lo que les trajo momentos de mucho dolor, de desamparo, pero afortunadamente hemos podido en conjunto con el municipio y con el gobierno, en este caso a través del Ministerio, poder reponer sus viviendas. Esto lo que da es contenido respecto de dónde tenemos que focalizar nuestras prioridades, dónde tenemos que trabajar en los tiempos en que comprometemos los trabajos. Los vecinos hoy día están en sus nuevas viviendas, han sido completamente reconstruidas en tiempos en que ellos estuvieron informados y estamos muy contentos de poder compartir esta alegría en conjunto con el alcalde y con el municipio que colaboró de manera importantísima para que esto pasara. Así que nos parece un momento de especial alegría por esta familia, por eso quisimos venir, quisimos entregarle sus llaves a cada una de ellas, conocer sus casas. Nos parece que ha sido un momento de mucha tranquilidad y esperamos que de hoy día en adelante las familias tengan una mejor calidad de vida y tengan una mejor vida en conjunto. Así que estamos muy contentos y satisfechos del trabajo realizado. Las vecinas que recibieron las llaves de sus viviendas se mostraron felices de poder contar nuevamente con sus casas. Muy feliz, contenta porque harto sufrí, lojando abajo en el piso, de que ahora feliz yo con toda mi familia. ¿Se había imaginado que esto podía ser rápido, lento? No, no pensaba que iba a ser tan rápido, pero gracias a Dios salió luego a la casita. Estoy contenta por recibir la casita porque nosotros pensamos que iba a ser más largo el periodo. Entonces igual le doy gracias al CERV, igual que anduvo luego la cosa. Nosotros nunca pensamos con los vecinos que iban a dar la opción luego. Igual así al alcalde, igual la municipio, le doy gracias porque lo ayudó harto igual. Como yo tengo un ñito discapacitado, entonces me ayudan harto a mi hijo. Cabe recordar que en enero de 2015 un incendio forestal avanzó rápidamente por efecto del viento hasta la vía Salto Reguende en esta comuna, donde afectó a 15 viviendas, 12 de las cuales resultaron completamente destruidas por el efecto de las llamas, por lo que esta reconstrucción permite que estas familias vuelvan a contar con su casa propia.